Cuántas veces fue que yo lo pensé En dejar de una vez Todo lo que estoy haciendo quizá no vale la pena No, pero aquí sigo porque ellos mismos tienen fe Dicen Cristóbal no le baje Pues es que algún día se dé Sigue haciendo todo lo que a ti te gusta Porque es que consigue cosas Porque él se las busca Yo sé que a veces que no escucho en tu música frustra Pero todo con el tiempo en su momento resulta Y aquí sigo esperanzado Estoy en que algún día podré tener ese roll roll Y devolverle a mi familia todo lo que me dio Y disculparme por las veces que yo fui mal boy Y tengo claro que a veces yo la acabo hablando La noche pensando en lo que está pasando Si supiera cuántas veces Y a Diosito por la noche le pedí rezando Que si se me llega a dar yo no le voy a dar Si la fama llega de golpe la se agratar Si pa' cumplir el sueño del pie hay que tragar Yo le juro que nunca más lo pensaré en dejar Quise hacer esto pa' enseñarles lo que soy Que tengo mi alto y mi bajo Y que he pensado una mil veces en dejar todo esto Pero aquí sigo Luchando día a día pa' poder hacer realidad El sueño que tenemos mucho lo que hacemos esto Creando, creciendo, aprendiendo Pa' entregarle siempre al 200% Aquí sigo Por mí, por mi familia Y por ustedes Los quiero El 2024 no espera